Vamos a comenzar entonces la última sesión de nuestro encuentro organizado con la Universidad de Nápoles Oriental y la Facultad de Letras y el Instituto de Historia con sus programas de posgrado con la presentación del profesor Stefan Ruderer del Instituto de Historia de la Universidad Católica que va a referirse a políticas de la memoria en Chile y Alemania no puedo dar el título exacto porque como digo perdí el... Stefan te damos la palabra ya sé que estamos atrasados pero aún atrasados vamos a tener que tratar de ser precisos en los 10 minutos de presentación para privilegiar finalmente la discusión así que adelante yo te aviso por el chat cuando te vayan faltando 3 o 4 minutos adelante Stefan muchas gracias muchas gracias Claudio por la presentación y muchas gracias a los organizadores de este evento y por la invitación yo aprendí mucho incluso algunas palabras en italiano así que encuentro muy interesante quiero hacer ahora una breve comparación entre las... y eso también es el título entre las políticas del pasado y de memoria en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y las políticas del pasado y de memoria en Chile después de la dictadura militar ¿Qué tiene que ver este tema con nuestro seminario? bueno es algo que me pregunto todavía un poco que creo que no está tan claro pero Rafael Gauna me invitó y me dijo que incluye la posibilidad de viajar a Nápoles en algún momento entonces no le dije que no obviamente pero creo que obviamente pasa por ese tema de la memoria que está en el título de este seminario pero yo me refiero a la memoria en el sentido de una memoria colectiva una memoria emblemática en palabras de Steve Stern que trabajó sobre el caso chileno que va más allá o que es otra cosa que las memorias en el sentido de relatos autobiográficos una memoria emblemática o colectiva es una narración sobre el pasado que entrega sentido al presente y por eso mismo es cambiable, transformable y con el potencial de legitimar una acción política del presente por eso se habla también de la lucha de las memorias sobre todo cuando se trata de un pasado dividido, traumático que dejó muchas heridas como lo es un pasado de una dictadura en estos casos se vuelve importante esta lucha por la memoria y las memorias oficiales que se imponen finalmente en esa lucha porque tienen mucho que ver con el establecimiento de la democracia después de la dictadura hoy en día se piensa generalmente que una sociedad que más y mejor trata a los crímenes de su pasado en el sentido de reconocerlos y tratar de repararlos es una sociedad donde mejor se consolida la democracia es por eso que el tema de la memoria tiene mucho que ver con las políticas del pasado que son las medidas oficiales desde el estado y de estas voy a hablar ahora las medidas oficiales para conocer la verdad sobre los crímenes para reparar hasta cierto punto los crímenes cometidos por el estado para enjuiciar a los victimarios o sea procesos judiciales y para hacer memoria y recordar las violaciones a los derechos humanos ahora ¿por qué comparo las políticas del pasado y de memoria en Chile con Alemania federal después de la segunda guerra? esto tiene que ver con el juicio común sobre esas políticas ya que Alemania se transformó en la pauta casi ideal para lidiar con un pasado dictatorial los alemanes son algo así como los campeones mundiales en las políticas del pasado como dijo el escritor húngaro Peter Esterhazy en algún momento la época del nacionalsocialismo constituyó y constituye todavía en la Alemania federal el acontecimiento fundacional que sirvió como trasfondo con una connotación negativa de un nunca más frente al cual había demostrado una versión mejorada y democrática estos conceptos que se simbolizan en el monumento al holocausto inaugurado en el 2005 en Berlín en el centro de la capital del país un monumento al peor crimen de la historia del país esto puede transformarse en un estándar moral ante el cual otros países fácilmente quedan al debe ahora la comparación histórica nos entrega algunos matices y sirve para moderar esos juicios un poco voy a resumir brevemente el desarrollo de las políticas del pasado en Alemania y en Chile para al final subrayar algunos puntos de la comparación que me parecen importantes una versión más detallada está en el borrador que mandé y que circula entre los participantes de este evento en Alemania después de la segunda guerra mundial las políticas del pasado empiezan con los juicios de Nürnberg que donde se enjuicia a los jerarcas nazis y que son un hito en el derecho mundial porque establecen eso los crímenes de lesa humanidad y tienen un efecto simbólico muy fuerte pero y eso me interesa aquí también ofrecen a los alemanes normales un escape en el sentido de que los culpables eran Hitler y sus generales los alemanes normales no tenían culpa y por eso no era necesario hablar más sobre el pasado y es también por eso que durante 20 años en Alemania después de la segunda guerra mundial no pasa casi nada en términos de políticas del pasado la única política del pasado en los años 50 es reintegrar a los viejos nazis en la administración y en el estado democrático y nada más no se habla mucho más sobre el pasado esto cambia recién en los años 60 con los juicios de Auschwitz y con el impacto del juicio a Eichmann en Jerusalén al principio de los 60 donde en los debates públicos sobre esos juicios es la primera vez prácticamente que los alemanes normales se enteran del holocausto y de los crímenes a los judíos además en esa década de los 60 hay un cambio generacional llega esa generación del 68 donde muchos jóvenes preguntan a sus padres ¿qué hiciste tú en la época de los nazis? y ese cambio tiene que ver con una memoria que empieza a asumir los crímenes y entender esa culpa colectiva de los alemanes de la cual Jaspers ya hablaba después de la guerra esto se fortalece en los años 70 sobre todo con una serie televisiva que se muestra en la televisión alemana una serie estadounidense que se llama Holocausto que era muy importante porque lo veía mucha gente para cambiar ese clima de memoria hacia los crímenes de los nazis y para asumir, digamos, esos crímenes como algo de un pasado, de una memoria alemana eso sigue en los años 80 sobre todo con algunos acontecimientos a mitad de la década un discurso del presidente de Alemania en el año 85 que en el fondo explica a los alemanes que el fin de la guerra no era una derrota sino una liberación donde se cambian un poco los conceptos sobre el pasado eso incluye también el debate de los historiadores que muchos deben conocer aquí donde sobre todo a través de Jürgen Habermas se trata de establecer esa singularidad del Holocausto para la historia de Alemania en los noventas ya hay una presión mundial para lidiar con su pasado sobre todo en un marco de una ola de democratizaciones sobre todo en Europa del Este donde en el fondo hay un país tiene que lidiar de alguna manera con su pasado para estar aceptado en esa nación en ese círculo de las naciones democráticas y donde Alemania finalmente se transforma en ese ejemplo cómo hacerlo simbolizaron ese monumento al Holocausto en pleno Berlín muy resumido ese desarrollo obviamente hay muchos más detalles en eso pero solo para la comparación con Chile ahí ese marco mundial de los noventas para lidiar de alguna manera con el pasado también rige para Chile cuando en el año noventa termina su dictadura y por eso ahí ya hay una presión mucho más fuerte que en Alemania de tratar de alguna manera ese pasado de la dictadura ahora lo que es importante en Chile también es que hay varios factores uno muy importante es que en Chile estamos frente a una transición pactada o casi impuesta por los militares que significa y no voy a mencionar todo pero que hay mucho poder de los militares todavía hay senadores designados un sistema binominal de elecciones una sobre representación de la derecha afín a la dictadura en democracia todavía terminando con que Pinochet mismo sigue siendo comandante en jefe que es un caso único en el mundo que un dictador después de una dictadora sigue jugando un rol importante en política sin embargo también en Chile hay varias etapas de políticas del pasado y de cómo lidiar con esa presencia que menciono también más en detalle en mi texto aquí solamente quiero resumirlos debido también al tiempo al principio se trata de esclarecer la verdad sobre los crímenes sobre todo porque había muchos desaparecidos donde no se sabía dónde estaban los cuerpos entonces se establece una comisión de verdad la comisión RETIC que justamente logra establecer una verdad oficial sobre esos detenidos desaparecidos y los muertos en dictadura con una cifra de 3.200 casi que ya nadie puede negar que se transforma en una verdad oficial donde sí hay cierto rechazo por parte de los militares y de la derecha pero en el sentido de tratar de justificarlo ya no se puede negar pero sin embargo ahí pasa algo parecido como en Alemania que después de eso que es en el año 91 se trata de presentar un discurso de una transición existosa donde el debate sobre el pasado estorba por lo que hay que dejarlo atrás mejor ojalá no hablan mucho sobre él este pasado en la década de los 90 siempre irrumpe ese discurso a través de juicios como el juicio contra Manuel Contreras que era el jefe de la DINA de la policía secreta de la dictadura en el año 95 pero en general los políticos y también los políticos democráticos de la conservación hablan de una transición exitosa donde además Pinochet juega un rol muy importante como garante de esa transición y donde por lo mismo domina una memoria que pinta a los militares como salvadores de la patria y los que trajeron además el éxito económico entonces una memoria un poco parecida a Alemania que o no quiere hablar sobre el pasado o hasta tiene un componente de éxito de esa dictadura esto cambia drásticamente con la detención de Pinochet en Londres en el 98 en octubre de 98 que tiene el efecto de desenmascarar este discurso y de devolver el pasado a los debates del presente desde el 98 por lo menos hasta el 2003 de los 30 años del golpe hay muchos debates sobre la dictadura también en el discurso público documentales en la tele es muy presente ahora algo que se había querido olvidar ya pocos años antes hay varias medidas hay también como la mesa de diálogo del año 2000 entre militares y abogados de derechos humanos hay una segunda comisión de verdad la comisión Valles que establece en el año 2005 víctimas de torturas que es un caso único también en el mundo que no se ha hecho en ningún otro país que se trata de establecer el número oficial de las víctimas de torturas surgen otros escándalos relacionados con el pasado como el del patio 29 donde se habían identificado mal algunos cadáveres de víctimas de la dictadura se abre en el 2010 el museo de la memoria que es otro hito en ese proceso se pagan más reparaciones hay más monumentos pero eso quiero subrayar también nunca hay una política planeada a mediano o largo plazo de cómo tratar el pasado de la dictadura tampoco por parte de la concentración por la coalición de centro izquierda que está en el poder menos por el gobierno de Piñera siempre se trata de reaccionar a ciertos escándalos pero no hay una idea de qué hacer con eso en general y además siempre siguen existiendo voces importantes que defienden la dictadura o pretenden cerrar el debate sobre el pasado eso se ve por ejemplo en una memoria positiva sobre la dictadura en el monumento a Jaime Guzmán que era el ideólogo de la dictadura que se inaugura en el año 2008 o en un minuto de silencio que pide la UDI en el año 2014 en honor a Pinochet en el parlamento democrático en un minuto de silencio en honor al dictador por eso creo que en Chile se establece una memoria híbrida que por un lado reconoce las violaciones a los derechos humanos y los condena de que por otro lado reconoce muchas cosas buenas de la dictadura y donde políticos colaboradores de la dictadura todavía tienen un papel importante en la política actual y donde se justifica a veces las violaciones con vista a una historia previa a una memoria en el fondo distinta sobre esa historia y ahora para la comparación y con eso me paso termino luego quiero resaltar tres factores que me parecen importantes al momento de entregar juicios sobre las políticas del pasado en ambos países la primera es la situación de transición donde Alemania era un país ocupado donde los aliados impusieron una versión de la historia y una política de reeducación mientras que en Chile estamos frente a una transición pactada donde al principio son los militares que imponen su versión de la misión cumplida y donde además pudieron imponer condiciones para la democracia con claves autoritarios un modelo económico y una autonomía económica y política de las fuerzas amadas estas condiciones hay que tomar en cuenta cuando uno juzga las políticas del pasado un segundo factor a tomar en cuenta es el factor de tiempo a las voces que en las décadas del 2000 se mostraron con buenos argumentos muy críticos con respecto a las políticas del pasado en Chile siempre les mencioné el caso alemán 15-20 años después de la dictadura a principios de los 60 en Alemania la política del pasado consistía en superar la política del pasado en reintegrar las victimarias y ojalá no hablar mucho más del asunto esto cambia lentamente pero 20 años después de la dictadura Alemania seguramente no se hubiera ganado ningún campeonato mundial de enfrentar al pasado en el año 2010 en Chile ya teníamos dos comisiones de verdad muchos juicios incluyendo a Pinochet y Contreras las personas más importantes de la dictadura una alta gama de reparaciones y varios monumentos de memoria así que creo que hay que prestar bastante atención al tiempo transcurrido después de la dictadura y eso nos lleva a un juicio bastante positivo sobre Chile pero hay un tercer y último factor que es muy importante y que matiza un poco este juicio positivo sobre Chile y que es el discurso público es ahí donde veo las diferencias más grandes entre Chile y Alemania y quizá el problema más grande para Chile en Alemania inmediatamente después de la guerra y por lo menos hasta el 68 había mucha gente que en privado pensaba que no era todo malo lo que hizo Hitler y que los nazis sí tenían bastante cosas buenas hay encuestas en ese sentido pero y esto es importante esto no se podría decir en público y ningún político importante de la época aunque fuera tan conservador como Aden o Strauss iba a mencionar que Hitler también tenía cosas buenas estaba claro en el discurso público que había una diferencia abismal entre la nueva república democrática y el régimen de los nazis y estaba claro por lo menos en público el juicio ético sobre la dictadura yo creo que esto no era y quizás en algunos casos todavía no es así en Chile esta diferencia obviamente tiene mucho que ver con la situación de transición pero también con el mercado de medios masivos en Chile y las políticas de los gobiernos democráticos acerca de estos medios masivos pero yo creo que cuando en el discurso público todavía no están claros los juicios éticos sobre la dictadura se vuelve algo borrosa la frontera entre democracia y dictadura y esta frontera esto muestra el caso alemán es uno de los factores más importantes para la estabilidad y profundización de una democracia y en este punto los alemanes sí pueden por lo menos hasta hace algunos años atrás porque está cambiando ahora con la nueva derecha extrema en Alemania pero pueden llamarse campeones del mundo es esta frontera entre democracia y dictadura que es algo borrosa en la memoria chilena sobre el pasado es la que volvió a surgir en el país durante el estallido social desde el octubre del año pasado y en la reacción de un gobierno de derecha que empezó a violar los derechos humanos de nuevo en reprimir las protestas callejeras eso muchas gracias gracias Stefan bien vamos a seguir inmediatamente como hemos usado en este seminario después tendremos el tiempo para las preguntas y comentarios ahora entonces sale a la cancha Manuel Piaras el profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica con una ponencia una presentación que tiene un carácter en cierto modo actual se llama La pelota no se toca el fútbol amateur en el exilio y la experiencia del club Salvador Allende de París 1976 1990 yo sé que esto es un acto en cierta forma ritual de pedir el respeto por los 10 minutos pero tengo que hacerlo y Manuel te adelante sí bueno primero que nada agradecer la invitación a los organizadores tú Claudio Rafael 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 Gauna y Rafael Nochera por esta posibilidad a los amigos y amigas tanto en Nápoles como en Chile de poder contar esta historia que también es una historia personal ahí yo tengo que hacer voy a digo hago inmediatamente una mención que no hablo desde una supuesta neutralidad yo soy parte integrante de esto porque una una parte de mi familia vivió en el exilio y creo que lo vive todavía que eso es parte de lo que les voy a decir que el exilio no termina por un decreto voy a compartir ahora pantalla para mostrarles a ustedes algunas imágenes están viendo ahí sí me pueden confirmar sí sí bueno esta 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 presentación se llama la pelota no se toca porque fue una de las expresiones de los propios entrevistados que crearon este club deportivo Salvador Allende del año 1976 y se parece mucho a la expresión de Maradona de que la pelota no se mancha recordándolo ahora justamente a nuestros amigos de Nápoles que tantas alegrías les dio en algún momento pero esta frase la pelota no se toca me la dijeron ellos mismos porque lo que querían significar es que el fútbol era un espacio donde al menos al menos idealmente las divisiones políticas que existían en el exilio no se daban tan fuertemente y vamos a ver que eso es entre comillas porque efectivamente si existieron algunas disputas importantes se trata de la creación de un club que existe hasta el día de hoy que tiene 44 años de existencia nunca ha dejado de funcionar que ahí tengo que averiguar pero no sé si existe otro caso de un club de chilenos fuera de Chile que tenga tantos tantos años y que siga funcionando de manera ininterrumpida formado por exiliados chilenos específicamente en la ciudad de París en algún momento llegaron a jugar jugadores de otras ciudades de Francia para algunos partidos en específico pero principalmente está formado por exiliados chilenos que llegaron a la zona de Ile de France como se llama la gran región del Gran París y eso también es importante porque esto no es el centro histórico o como se llama el centro burgués de París sino que tiene que ver con la banlieue con los sectores aledaños con el cinturón que alguna vez se llamó el cinturón rojo porque mayoritariamente tenía municipalidades con alcaldes comunistas y eso también tiene que ver con los vínculos que se dieron en estos años para que los chilenos pudieran organizarse una de las cosas que me gustaría decir es que bueno y lo mencioné al principio yo hablo desde una experiencia familiar es una experiencia que me tocó conocer como visitante nunca pude jugar en el Salvador Allende porque no tenía las calidades futbolísticas para hacerlo pero sí pude verlos y ver varios partidos de ellos por lo tanto no es una mirada neutral el exilio cruza cruza mi familia pero también puedo tomar la distancia del investigador para observar algunas cosas quizás con una mirada más antropológica que histórica porque es historia muy reciente y es historia que se está haciendo todo el tiempo lo otro que me gustaría mencionar y quizás puedo sentirme un poquito más extraño en este encuentro es que este no se trata sobre exiliados notables ni políticos ni literatos ni diplomáticos ni importantes dirigentes políticos aquí estamos hablando de personas entre comillas comunes y corrientes personas de la calle aquí hay obreros de la construcción hay estudiantes hay gente que trabaja en restaurantes es decir que llegó a integrarse al mundo de los oficios principalmente en Francia pero también hay gente que tenía títulos universitarios en Chile y eso es otro tema que podríamos conversar y que es muy interesante y que demoraron mucho tiempo en que esos títulos universitarios fueran reconocidos por lo tanto realizaron muchos otros oficios durante yo diría los primeros 8 o incluso 10 años de exilio ¿no? entonces hay aquí una idea sobre estas comunidades grandes más anónimas menos conocidas que probablemente no son las más trabajadas pero sí tengo que decir que la mayor parte de trabajo sobre sociabilidad asociatividad en el exilio y también la idea de hibridación que es muy importante las han realizado investigadoras mujeres son prioritariamente mujeres quienes han trabajado sobre todo el tema de la fiesta el tema de las agrupaciones de chilenos en el exilio hay trabajos muy interesantes de Fanny Yedicli por ejemplo que es una hija de exiliado que ha trabajado la movilización que se produjo en Europa con lo que mencionó Estefan hace algunos momentos que fue la detención de Pinochet en Londres hasta ese momento muchos exiliados ya se habían olvidado de Chile o tuvieron malas experiencias en el retorno a principios de los 90 ya habían decidido quedarse y el arresto de Pinochet en Londres produce una activación de la memoria una activación del recuerdo e incluso una activación de la acción política en el caso se organizan tanto este mismo club comienza a hacer giras en Francia y a reunir dinero para financiar el famoso piquete de Londres el piquete de Londres se financió en buena parte por aportes de las propias comunidades en el exilio por estas giras del club de fútbol y por grandes empresas como la FNAC por ejemplo donde trabajaban muchos chilenos que les puso una oficina en esa época todavía internet estaba comenzando pero tenían fax teléfono para dedicarse íntegramente a organizar todo lo que significaba la detención de Pinochet en Londres y cómo se activaban todas estas comunidades no solo en Francia sino que en toda Europa y también en Estados Unidos Australia México y otros países hay que recordar que Francia es uno de los países de mayor acogida de exiliados chilenos entre el año 1973 y 1986 cuando ya comienza el retorno de algunos pero también la salida de los últimos exiliados muchos que eran exiliados llamados de la segunda o de la tercera ola que tenían que ver más con el proceso de violencia y de protestas de principios de los años 80 en Chile donde también esta historia se conoce menos hubo una ola importante de personas que salieron al exilio por persecución en Chile por represión por miedo etc. Hay que recordar y por qué este tema de la sociabilidad del fútbol las dificultades de la llegada para estas comunidades fueron enormes enormes ellos hacen una diferencia y en todas las entrevistas que yo realicé entre lo que llaman el exilio de los líderes de aquellos que tenían importantes cargos de militancia política o eran conocidos en Chile que llegaban y tenían redes de apoyo en Francia principalmente con los partidos políticos pero también algunos por su clase social o porque habían ido recuerden que hasta esos años en Chile todavía el segundo idioma que se hablaba o que se enseñaba en muchos colegios privados en Chile era el francés por lo tanto había una capacidad de integración también de ciertos grupos que era diferente a las de otros yo estoy hablando de aquellos grupos que tuvieron más dificultades que pertenecían más al mundo popular al mundo obrero y de repente se encuentran en otra sociedad en un idioma distinto con costumbres muy distintas con otro clima y una de las maneras de recobrar eso tan propio que ellos consideraban de los chilenos era la pichanga para nuestros amigos italianos la pichanga es este espacio de jugar a la pelota que todavía no tan organizado como un club de fútbol pero ellos comienzan juntándose en el Bois de Vincennes que es un parque que está en el sur de París en canchas que son de tierra como muchas veces se juegan en Chile y ahí comienzan estas primeras ideas de organización aquí se mezclan los partidos políticos las diferentes tendencias al interior de la UP es decir aquí el fútbol como digo es el espacio donde la pelota es lo que prima y no la diferencia política hay un elemento también que es muy interesante que permite la creación de este club es esta solidaridad local hay una solidaridad nacional del Estado francés en la primera acogida pero hay otra solidaridad que es mucho más olvidada y yo creo que es más interesante de trabajar incluso que es la solidaridad local de los municipios hay que recordar que los municipios parisinos todavía a principios de los años 70 sobre todo de este anillo externo del anillo industrial alrededor del París más tradicional está dominado principalmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista y eso permite la acogida para por ejemplo encontrar habitación encontrar departamentos con arriendos baratos pero también para organizar les prestan los gimnasios les prestan las sedes sociales de las municipalidades lo que llamaríamos acá como las juntas de vecinos se las prestan a los chilenos para que se organicen para que aprendan francés las primeras clases de francés las dan profesoras y profesores de liceos y de escuelas secundarias y ahí va surgiendo la idea de por qué no crear un club e inmediatamente el nombre que surge era bueno me contaron que había varios nombres querían ponerle Che Guevara pero la mitad dijo que no querían ponerle unidad popular también se produjeron grandes divisiones el único nombre que generó consenso fue ponerle Club Salvador Allende se votó por mayoría y así se crea el año 1976 a pesar de que ya venían jugando juntos en estas canchas del sur de París desde el año 1973 los que llegaron en el mismo año 73 y el año 1974 pero el año 1976 aprovechando una ley francesa del año 1901 que permite crear asociaciones crean este club deportivo que les permite recibir recursos que les permite estar exentos de impuestos que les permite también organizarse y pertenecer a las ligas si ellos querían integrarse a las ligas amateurs francesas y competir porque existía esa idea también de poder competir estaba la exigencia de convertirse en una asociación y por lo tanto aprovechan esta ley que es muy común en Francia la ley de 1901 que permite justamente la creación de todo este tipo de organizaciones de la sociedad civil investigar la dictadura y el exilio se puede hacer desde muchos ámbitos pero en general yo diría que hasta el día de hoy predominan los estudios centrados en las figuras notables podríamos decir los partidos políticos la política la resistencia misma la solidaridad internacional en el contexto de guerra fría esos son más bien los estudios que predominan pero creo que todavía y esta fue mi experiencia también faltan estudios sobre la sociabilidad sobre la persistencia psicológica del exilio en las comunidades una cuestión que es muy notable que me parece que no ha sido muy trabajada que una cosa es que el exilio se haya acabado como un decreto como una ley pero otra cosa es la vivencia real de quienes pertenecen de quienes tuvieron problemas para retornar a Chile de quienes regresaron de quienes tienen sus familias divididas porque sus hijos son franceses los padres son chilenos matrimonios que se romperon también es decir hay toda una historia por hacer todavía sobre eso voy a ir un poquito más rápido porque me quedan pocos minutos pero lo que sostengo es que existe un Chile todavía exterior y político que persiste en estas comunidades del exilio que por supuesto no existen solo en Francia sino que en muchos países pero Francia debe ser uno de los países donde existe un mayor número todavía de estas comunidades que llamo yo del exilio yo sigo hablando del exilio a pesar de que el exilio terminó por decreto pero también tienden a desaparecer a hibridarse porque van muriendo los primeros exiliados porque los hijos están integrados a sus países de acogida pero siguen quedando algunos elementos que son interesantes y entre ellos el fútbol ahí ustedes pueden ver un mapa de París para que se ubiquen en la región una pequeña comunidad una pequeña municipalidad Sabiñile-Tample donde se hace hasta el día de hoy todos los años la gran fiesta del 18 de septiembre y en la zona también donde se le dio acogida finalmente a este club y tiene su sede el Club Salvador Allende de París este club como les digo que surge en esta sociabilidad un poco espontánea de los parques en el sur de París tenía una característica muy especial que se mantiene hasta el día de hoy hoy en día están jugando los nietos están jugando gente de muchas otras nacionalidades y orígenes pero una cosa que funciona que me dijeron hasta el día de hoy es que cuando se juega la pelota cuando se juega fútbol se juega en chileno es decir se habla en chileno tírala pégala tal por cual no voy a repetir aquí las palabras que se usan pero incluso personas que no hablan el español han aprendido este lenguaje del juego que es el juego chileno que dejaron los primeros exiliados en la época utilizan palabras que ya no utilizamos los chilenos del chileno coloquial pero que quedaron de la década de los 70 y se ha convertido como en una marca y una suerte de código también los otros equipos no entienden lo que hablan incluso los equipos latinos tampoco entienden lo que hablan estos chilenos este argó este lenguaje particular y eso me pareció muy notable porque ellos lo rescatan y una de las cosas importantes para ser aceptado es ser bueno para la pelota otra cosa dicen también hay que ser bueno para los combos es decir para la pelea porque se dan muchas peleas en el fútbol amateur pero también hay que dominar este chileno popular pero de los años 70 que habría que trabajarlo como un tema como un tema en sí mismo ahí viene también un cartel de estas fiestas donde son fiestas el fútbol la fiesta la cueca a pesar de que siempre había esta crítica a la dictadura sobre la idea de implantar la cueca como el baile nacional la verdad es que las comunidades en el exilio la resignifican y para mí es muy notable darme cuenta que donde más se baila la cueca y donde yo veo que se canta y se baila la cueca es en el exilio mucho más que en Chile allá los niños pequeños incluso los que ya no hablan español todavía se les siguen enseñando estas tradiciones y bailan cueca y comen empanadas etcétera y van a los partidos de Salvador Allende que siempre termina en una fiesta donde también hay hibridación porque por ejemplo ya no se come pebre que era originalmente la fiesta tiene una especie de choripán con baguette pero además decidieron para integrar a los argentinos que llegaron en masa después de 1976 el chimichurri entonces allá este choripán es con chimichurri y no es con pebre y la música también es una cosa es una mezcla bien interesante bien híbrida aquí le muestro una de las imágenes de uno de los personajes que yo considero más notable que vive la mitad del año en Chile la mitad del año en Francia él tiene las posibilidades de perseguir los veranos que es Alejandro Núñez en la zona de Nancagua yo siempre le digo que él vive cerquita de Fernando Purcell él es uno de los fundadores jugador una de las estrellas del Salvador Allende de los años 70 para ir cerrando ya y para contarles algunas cosas después la puedo dejar para las preguntas el fútbol une pero también divide cuando se produce por ejemplo este grupo de chilenos del MIR en la operación retorno esta idea de combatir a la dictadura desde el sur de Chile desde la selva valdiviana se produce una ruptura al interior del club se va a crear otro club llamado Deportivo Chile que va a durar poco tiempo pero también va a quedar siempre el dolor de los mártires del Salvador Allende aquellos que volvieron algunos que jugaban y que murieron digamos acribillados por el ejército chileno en el sur de Chile en este intento del MIR de crear un foco guerrillero en el sur de Chile donde prácticamente no había condiciones para hacerlo la llegada de los argentinos fue muy importante porque hasta el año 76 los chilenos en estas ligas de refugiados dominaban en el fútbol eran los mejores o eran de los mejorcitos los uruguayos eran poquitos pero eran eran buenos pero no eran lo suficientemente en número como para darles pelea a los chilenos pero la llegada de los argentinos después del año 76 cambia totalmente la historia y desde ahí en adelante los chilenos deciden para poder seguir siendo competitivos aceptar a los argentinos incorporarlo incorporar a otros a otros grupos a otros grupos de refugiados llega gente de Mali llega gente de Senegal ¿no? el español deja de ser el lenguaje oficial del club pero sigue siendo el lenguaje oficial del juego como les dije antes ¿no? y para terminar les quiero contar una anécdota porque podría contarles muchas cosas más pero uno de los grandes dilemas que vivió el club Salvador Allende fue si apoyaron o no a la selección chilena en el mundial de España de 1982 recuerden que fue de los pocos mundiales los que Chile clasificó en esos años ¿no? esta selección donde se recuerda el famoso penal errado de Caselli bueno hubo un gran debate al interior del club si ir o no ir porque ir significaba para algunos apoyar al equipo de la dictadura militar ¿no? y por lo tanto eso no se podía hacer pero finalmente la pelota no se toca primó el fútbol le dijeron no es culpa de los futbolistas tenemos a futbolistas como Carlos Caselli que se han planteado públicamente en contra del dictador y por lo tanto vamos a ir igual en el fondo querían apoyar a Chile y fueron una barra brava ahí que estuvo apoyando todo el tiempo pero esta discusión fue una discusión grande una discusión interna donde quedaron papeles actas sobre si apoyar o no al equipo chileno en el mundial de España de 1982 pero finalmente va una delegación no completa varios se quedaron afuera porque no querían apoyar al equipo ¿no? ¿qué pasa hoy con el Salvador Allende? le digo el Salvador Allende porque así lo llaman ellos ustedes pueden ver ahí el escudo ¿no? es un club multicultural es un club que creó una rama de femenina de fútbol es uno de los primeros clubes que llaman de equipos de refugiados como lo dicen en Francia que creó una rama femenina exitosa es un club también como les digo que tiene muy buenas relaciones con otros clubes por ejemplo hay un vínculo muy grande con un club de haitianos también ¿no? siguen jugando los nietos de algunos chilenos pero ya es una especie de equipo latinoamericano y yo creo que lo más interesante del Salvador Allende del 2020 todavía estoy buscando más fotografías de la época esto también lo digo entre comillas interesante pero muchos de ellos no se fotografiaban en público por este temor este temor a que habían sapos como decían ellas gente que los podía denunciar entonces hay pocas fotos grupales del Salvador Allende jugando en los 70 y yo me encuentro con más fotografías de los 80 y los 90 pero sigo buscando ya he encontrado algunas sigue siendo todavía una instancia familiar pero yo creo que sobre todo y con esto termino lo que quiero destacar es que hoy en día es conocido por lo menos en la región de París y es citado como un ejemplo de un equipo o de una agrupación social acogedora para nuevos refugiados de Siria del norte de África es decir de muchas partes el Salvador Allende forma parte de una de las lo que llaman asociaciones de acoyón que reciben a personas que vienen en condición de refugiado y es motivo de orgullo y eso les permite también recibir algunas subvenciones del Estado francés pero aquí me detengo podría contar muchas historias más sobre este club pero por lo menos quería darles una idea de lo que se trata y la importancia de esta sociabilidad y esta hibridación que se da en el tiempo muchas gracias gracias Manuel ya tendremos tiempo a lo mejor luchando contra la hora del almuerzo pero tendremos tiempo de comentar en el momento de las preguntas ahora nos toca la última la última presentación que la va a hacer Javier Correa que por circunstancias puntuales no pudo presentarla el día el día martes Javier va profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica va a hablar va a presentar Dante en Chile Ruiz y la comedia entre broma la broma y otras cosas adelante Javier por favor diez minutos también lo digo ritualmente ya hola a todos y todas se ve ahí la presentación si ya perfecto vamos a comenzar bien corto partimos con esta voy a hacer una voy a hablar entre imágenes y también un texto que está escrito acá que le llegó un poco todo lo vamos a hacer rápido y una aparición también de una voz que va a estar dentro de lo que voy a hablar aquí tenemos una imagen de Raúl Ruiz y de Dante ambos con un libro o un cuaderno en la mano no sé si me está pasando la imagen ah ya ahí espérenme ahí ya entonces partimos con esta frase la premisa también es una broma si te portas mal en esta vida en la otra te conviertes en chileno así que trata sobre Chile y sobre el exilio en 1990 el cineasta Raúl Ruiz retorna a Chile a filmar una adaptación de seis cantos del infierno de la comedia o divina comedia como le decimos en castellano de Dante Alighieri los cantos en particular 9 al 14 el proyecto era un encargo para la serie de televisión de la BBC a TV Dante los primeros ocho cantos habían sido realizados por el director británico Peter Greenaway quien hizo uso de todo tipo de recursos visuales digitales muy avanzados para la época muy experimentales para llevar a cabo su representación del poema de Dante en cambio Ruiz un poco como siempre contará con menos recursos por lo que se declarará incapaz de competir con Greenaway teniendo que recurrir en sus palabras al tipo de película cito que sé hacer mezclando los efectos de una película barata de terror con la iconografía de las películas políticas latinoamericanas de los años 60 Solana Sanginé y Getino en particular en vez de banderas rojas dice Ruiz usé cruces la locación que elige Ruiz para poner en escena los cantos de la comedia es Chile y particularmente Santiago de Chile como anuncia al inicio de cada episodio sin embargo descubrimos como en muchas de sus otras películas que las locaciones para Ruiz son una especie de contenedor al que se pueden agregar múltiples otras locaciones e imágenes la locación para Ruiz configura más un campo de acciones que un lugar específico y verosímil campo de acción en el que interactúan en Ruiz múltiples elementos a los que Ruiz daba casi una agencia Ruiz decía cada plano de una película es una película en sí misma lo dijo en repetidas ocasiones la citación de Santiago provee entonces de un espacio en el que no solo comparecen distintos lugares del valle central chileno casas patronales potreros patrones galpones huasos etcétera sino también distintas formas de elaboración visual dentro de estos episodios casas inventados espacios inventados completamente fantasiosos y espacios reales puestas en escena que van entre la ficción y el documental y personajes es decir la combinación entre actores profesionales y personas reales junto a estos elementos el lenguaje también es desdoblado entre la citación fiel al texto dantesco y la inclusión de diálogos modos propios del habla chilena y canciones folclóricas está plagado de payas también la interpretación que hace Ruiz todas estas operaciones no constituyen una novedad en el lenguaje cinematográfico que Raúl Ruiz ya venía desarrollando desde su primer largometaje que es Tristes Tigres del 68 y que luego había complejizado en sus años de exilio o autoexilio en Francia ahí hay una distinción que hacer porque es un problema todavía por resolver aunque en general tiende a primar la idea de que Ruiz tiene un autoexilio la novedad en esta película quizás radica en que el experimento realizado en Artivi Dante traslada el poema de Dante pero a Chile es decir genera un ejercicio inverso al realizado en otras películas de Raúl Ruiz como Diálogos de Exiliados del 75 y Las Tres Coronas del Marinero del año 83 donde Chile es trasladado a Europa como memoria y como imaginario y como lenguaje ambos movimientos suponen podríamos afirmar un experimento de traducción visual y lingüística pero también una traducción cultural los europeos se vuelven chilenos y los chilenos se transforman en los condenados itálicos en el círculo del infierno con estos elementos iniciales y sobre todo con la película en la retina si es que tienen la oportunidad de verlo esto está se encuentra en Youtube el actividad es pertinente volver a la permisa con que Ruiz explica su intento de traer a Dante hasta Chile se trata de una broma dice Ruiz pero de una broma bien seria la verdad una suerte de broma que se vuelve advertencia Chile es el infierno que recibe a quienes en la vida se portan mal lo cual quiere decir que todas y todos los que habitamos este país estamos ya en el infierno somos la reencarnación del mal por supuesto es una broma porque Néstor Ruiz prefería seguir y aquí cito a Bruno Cunio que ha estudiado mucho a Raúl Ruiz y publicó sus diarios más a Demócrito que a Heráclito ¿no es cierto? sabemos Demócrito el que se ríe Heráclito el que llora ¿cierto? la opción por el humor la opción por la gravedad o la seriedad Ruiz opta por la figura del bromista lo que no quiere decir que su mirada de Chile no esté impregnada de un profundo desazón sobre todo después de su retorno en la década del 90 a un país que para él en sus palabras era imposible volver a filmar como antes pero pero ¿qué ocurre cuando desmontamos los componentes de esta premisa que tiene la forma de una broma? una primera clave la da el propio Ruiz al cierre de su advertencia la película trata de Chile y del exilio ¿cierto? como dice aquí la frase aquí se agrega un nuevo elemento a la sopa a Raúl Ruiz le gustaba hablar del cine como un proceso de cocinar por lo tanto la palabra sopa aparece siempre cuando se refiere a su cine quienes habitamos en Chile no solo constituimos un cúmulo de ánimas condenadas sino que a Chile somos exiliados así como las almas de la comedia son exiliadas al infierno el castigo de una vida eterna entre las llamas es amplificado por el exilio Chile es una tierra de exilio la figura se complejiza aún más en el gilio interpretado por Francisco Reyes y Fernando Burdó se encuentran con Farinata de Liberti y Cavalcante este último interpretado por el famoso actor chileno para los italianos amigos que es Luía Larcón en esos dos encuentros la mención del exilio de ambos se hace evidente tanto Farinata fue exiliado en guía lo sabemos como Cavalcante y su hijo el poeta Vido Cavalcante recordemos que en la misma conversación Farinata le advierte a Dante que él también sufrirá el exilio y de hecho así lo era en el momento en que Dante escribía el poema lejos de Florencia entre el 1304 y el 1321 en este punto la broma de Ruiz también se vuelve hacia él y hacia la historia de Chile bajo la dictadura al abrir el canto noveno se escucha entre medio de una cueca que pone Ruiz la voz de una mujer probablemente grabada en alguna manifestación que exclama yo a este gobierno no le debo nada ¿qué es lo que puedo decirle al gobierno que me ha dado? es miseria miedo mucho miedo la frase y la atmósfera sonora y visual que inundan el film preparan el terreno para la conversación que luego Dante tiene con los dos condenados del sexto círculo donde yacen los herejes en tumbas ardientes que en Ruiz pasan a ser tinajas mediante este giro Ruiz consigue ubicarse y ubicarnos en nuestra historia los elementos del imaginario dantesco se traducen en nuestro imaginario una micro de la línea Recoleta Lira que son de transporte digamos privado en Chile público privado lleva a los personajes hasta el patio de una casa patronal en la que se encuentran confinados dentro de las tinajas farinata y cabalcante aquí el texto del poema original se basa una conversación en la que resuena fuertemente la tragedia chilena aquí voy a invitar a la voz de Camila Gatica que haga uno de los personajes Camila ¿estás por ahí? estoy está ya comienza así oye oye yo te conozco tú eres chileno ya que estamos en Chile esto no es Chile ¿por qué no? este país está reconocible tú también ¿tú me conoces? sí yo no Francisco Reyes Dante se retira molesto mientras Farinata lo vuelve a llamar oye oye vuelve pues no seas maleducado Dante se dirige a él ¿te conozco? tú no me conoces pero yo te conozco ¿hace poco que llegaste? ayer ¿piensas quedarte? no ni Dios quiera ¿cómo te llamas? Dante Flores ¿Flores cuánto? Flores del Pino ¿tan vegetal? tanto ¿tú eres hijo del Yayo Flores? sí ¿tan porfiado tu padre? ¿sigue exiliado? sí yo hice todo lo posible por él así me dijeron no si hablo en serio lo que pasa es que estaba metido hasta el cobote ¿y usted? aquí estoy haciendo patria pero esto está cada día peor bueno tengo que dejarte este diálogo con un Fabinata que tanto en el poema como en el telefilm aparece como arrogante junto al que Dante sostiene con Cabalcante más resignado a propósito del destino de su hijo Guido y otros diálogos menores a lo largo de los seis cantos constituyen una transposición tanto del texto de Dante como del contexto histórico que el poeta toma como referencia para su obra la historia política de la Florencia del poeta toscano es traducida en la historia política de Chile y en particular la historia del exilio que sobrevino bajo la dictadura y que el propio Ruiz vivió la broma ruiciana expresada tanto en la puesta en escena de la casa patronal como en la ironía y sin sentido del diálogo entre ambos personajes deja entrever el drama del exilio político y los conflictos que este produjo entre pastidarios de facciones opuestas tal como ocurrió en Florencia sin embargo algo que asoma de modo crítico en Ruiz es una mirada a las luchas entre facciones de un mismo bando las recriminaciones que ocurrieron entre los propios partidarios del gobierno de la unidad popular tanto en Chile como en el exilio cabe recordar que ya en algunas de las películas realizadas por Ruiz durante la unidad popular en particular realismo socialista y especialmente en diálogos de exiliados él había elaborado un discurso crítico respecto de las contradicciones al interior de la izquierda chilena y la imposibilidad de conducir el proceso político de forma orgánica y efectiva lo que le valió el reproche primero de los cineastas militantes durante la unidad popular y luego de la comunidad exiliada en Europa situado en el movimiento donde la realidad chilena pasa a ser una escenografía en la que se representa la comedia hacer una traducción al lenguaje a la imagen y a la historia local cabe preguntarse siguiendo a Auerbach si justamente lo que ocurre allí es una representación anudada a un referente o si se trata de una mimesis que escapa del referente y se constituye como un simulacro tal como también ocurre en el poema de Dante en otras palabras ¿es posible identificar en la obra de Ruiz los signos visuales textuales e históricos de una relación mimética con el modelo de Dante? esto siempre es así en el cine de alguna forma pero aquí se trataría de identificar una relación más estrecha con Dante se trata en primer lugar de un análisis que no puede contar con la cronología para ser verificado lo sabemos puesto que no hay ninguna conexión temporal entre Ruiz y Dante ni tampoco genealógica al respecto tal vez una operación paralela de ese tipo se podría encontrar protegida en una continuidad cultural en el caso de la divina mimesis del 75 de la obra póstuma de Piet Paolo Pasolini que retomando los consejos de Contini y del propio Auerbach de proyectar a Dante como una forma de literatura experimental y mimética abierta a la pluralidad de lenguas y a la contaminación de formas podría dar pie a generar algo así como un ejercicio mimético en todo caso el ejemplo de Pasolini podría servirnos para intentar un análisis más bien morfológico de actividad antes cuestiones como el uso de diversos lenguajes dentro de la película inglés castellano y chileno digámoslo o la reapropiación de estéticas de películas baratas de terror con películas latinoamericanas de los 60 podrían proveernos de estos ejemplos el propio Ruiz en este sentido proyecta un trabajo en esta línea cuando sugiere que sería posible imaginar un cuadro que se volviera más y más realista a medida que se lo copiara hasta saturar su potencial de realismo en ese sentido la divina comedia de Dante para Dante sería una de esas etapas de agotamiento de una imagen pero ya trasladada desde Europa por decir así a Chile me queda todo bien ¿cierto? sin poco si con esta estrategia estaríamos desmontando parte de la broma que tiende a ti y Dante sería apropiado intentar un segundo asalto este consiste en retornar a la figura de Demócrito y su gesto bromista y devolvernos al problema del exilio vivido como padecimiento patos aparentemente separados la broma y el patos pueden ser pensados como opuestos de un mismo rostro la broma contiene una cierta resignación ante el patos la vida es terrible pero mejor reírse de ella esta fórmula aparentemente ingenua no era desconocida para Raúl Ruiz tanto en sus películas como en innumerables notas de sus diarios asoma como una ecuación de la que él se sirve constantemente para superar la melancolía que para él representaba el peor mal posible de la existencia que sin embargo estaba presente junto con la nostalgia en la experiencia del exilio creo que llego hasta ahí nomás porque ahí ya completamos 10 minutos de hecho estamos en el tiempo gracias Javier gracias por la presentación